Hola, el día de hoy vamos a trabajar en casa una técnica llamada gofrado. El gofrado es un proceso en donde se produce un relieve en el papel aplicando presión. Ocuparemos materiales que todos tenemos a nuestro alcance. Papel que permita hacer presión sobre él sin romperse, como cartulina, mina gris, fabriano, etc. Objetos firmes y pequeños como por ejemplo llaves, monedas, clavos, botones, pedacitos de cable o alambre, pegamento blanco líquido, un pedazo de cartón o triplay, un atomizador con agua, una cuchara o tapita plana, pinceles y pinturas, son opcionales. El primer paso es ir aplicando resistol blanco sobre nuestro cartón. Después tomaremos los objetos que elegimos y vamos a ir creando las formas y figuras que más nos gusten. Yo haré un sol con una moneda y varios clavos. Nuestra imaginación es el límite. Cuando haya secado, vamos a colocar nuestro papel encima y le vamos a rociar un poco de agua para humedecer. El paso siguiente es hacer presión con la cuchara, buscando que se vayan marcando las formas de los objetos que hemos pegado. Retiramos y ya tenemos el resultado de nuestra obra. Si queremos, podemos aplicar algo de color con las pinturas. Podemos seguir haciendo las copias que queramos y seguir creando. Hasta la próxima.